¡Suscríbete al canal! Para comunicarle o mejor dicho compartirle, yo sé que me van a preguntar en los comentarios del labial que yo traigo puesto Y este es un labial nuevo que salió, que está súper lindísimo y como pueden ver que es súper súper mate Y además dura tanto, tanto, tanto tiempo que ¡Oh my God! O sea, es difícil para retirarlo, pero lo que me gusta es que no se siente pesado para nada, para nada, para nada No se siente nada pesado, se siente, se siente suave, se siente suavito, se siente como... No sé, no se siente para mí, yo no siento nada, nada incómodo Y es este de la nueva colección del NYX, este es el número... déjenme ver qué le digo ahora Esto, salieron nuevos... ah, bueno, pero no tiene numeración, a ver Oh, bueno, dice el 02, aquí dice el 02 Y es este, en serio, tiene unos colores lindísimos Ustedes saben que ahora salieron unos colores lindísimos Este se parece a uno de los que sacó, que se llama Chloe Jenny Yo creo que es ella, la hermana de King Candace Sacó uno, un tono más o menos parecido, no igual, pero algo parecido De hecho, lo quise comprar y ya se habían terminado cuando yo quise ordenarlo Compré otros tonos por ahí, pero no lo tengo menos para mostrárselo Pero este es el que estoy utilizando ahora en el video Y con este maquillaje neutro también Que este... para este maquillaje estoy utilizando la paletita de Too Faced Que... ya van apenas dos maquillajes que hago con esta paletita Tengo que darle uso, ¿verdad? ¿Qué sí, chicas? Y bueno, eso es todo, chicas Este, la voy a dejar con el maquillaje Les mando muchos besos, no olviden de compartir el video, de regalarme un like De seguirme en mis redes sociales Y también en mis otros canales que tengo acá abajo en la cajita de información para ustedes Voy a estar utilizando esta prebase y vamos a aplicarla en todo nuestro ojito Ayudándolo con una brochita Y entonces vamos a ir espaciéndola Si es posible, vamos a ayudarlo con el dedito así como yo lo estoy haciendo en este momento Para que no se nos quede como abrumada Voy a estar utilizando esta paletita de Too Faced Y me encanta que es súper natural Tiene unos tonos de neutro, súper, súper lindo Me voy a ayudar con una brochita, con una puntita bien finita Y vamos a marcar lo que es un poco más arriba de nuestro pálpado móvil Llevando una colita hacia el final de nuestra cejita Y con esto nos vamos a ir guiando Y vamos a utilizar el mismo, bueno, olvidé decirles que estoy usando el tono marrón oscuro chocolate De la paleta Too Faced Y cuando lo voy aplicando lo voy al mismo tiempo difuminando con la misma flechita Alándolo hacia la parte de arriba Ahora voy a tomar un tono como color cobrizo Y vamos a difuminar este tono chocolate Vamos a difuminarlo muy, muy bien Esto hace un color súper, súper bonito Como ven, va haciendo un contraste súper bonito y delicado Como ven, yo tomé el mismo color chocolate anteriormente y volví a remarcar de nuevo Ahora estoy utilizando para el hueso de la ceja un color piel Pero este es un poquito satinado, bien poquito Y es de la misma paleta también de Too Faced Ahora este, con el mismo color chocolate voy a retocar de nuevo Esta parte tenemos que retocarla varias veces para que no se nos pierda Eso que ya habíamos marcado antes Y porque es lo importante que queremos que se nos marque, ¿no? Y que se vea súper, súper bonito Que llame a la atención, ¿no? Esa es la idea Ya que tenemos esto, voy a utilizar un color piel Y este color piel es como un color vainilla o así Este es completamente mate No tiene nada de pellito y de verdad que me encantó Me pareció perfecto para aplicarlo en el pálpado Vamos a aplicarlo a toquecito para que nos quede súper, súper bonito Después de todo este trabajito Vamos a utilizar un delineador y este es de NYX Que salió nuevo y en la parte, en el otro lado tiene un lápiz negro Como para pintarnos lo que es la línea del agua por dentro de nuestro ojito Como ven el delineador no lo estoy haciendo muy, muy dramático Porque lo que quiero que llame la atención es la parte de arriba de la sombra En la línea del agua por fuera estoy aplicando el mismo tono chocolate Y al mismo tiempo lo voy difuminando En la parte de adentro estoy utilizando el corrector de NYX Que me encanta porque es bien, bien cremosito Y para la parte de la línea del agua está súper bonito Voy a utilizar una cestañita de esta Y esta la estoy aplicando como ven en mi lagrimal por fuera Para que el maquillaje se vea un poquito más dramático Así que de verdad me encantó De la vía le estoy utilizando este nuevo que salió de NYX Y es súper, súper mate Demasiado mate de verdad chicas Les recomiendo El color está hermoso de verdad me encantó Son de los últimos colores que están de moda Y como ven chicas así va quedando el color Yo espero de verdad que les haya gustado el video No olvides que tengo redes sociales y otros canales donde me pueden seguir No olvides de compartir este video Y suscríbete para que te lleguen los otros videos Un besito y hasta mis próximos videos Bye Chau! 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 Chau!